Muy contentos de la campaña como se ha venido desarrollando. Para nosotros es muy importante llevar adelante esta campaña junto a todos los miembros de la coalición y por consiguiente esto es una formalidad previa al lanzamiento de la campaña que la arrancaremos todos juntos. Así que muchas gracias, a la hora por venir. Han participado por Zoom distintos compañeros del interior. Han estado presentes casi todos los diputados del partido de Montevideo y todos los ediles de Montevideo. Ha sido una reunión muy enriquecedora. Así que muchas gracias y le paso la palabra a la candidata. Muchas gracias, Pablo. Bueno, como Pablo les comentaba, fuimos invitados por él en carácter de ser el nuevo presidente del directorio del Partido Nacional. Nuestra candidatura ya había visitado las casas de los otros partidos de la coalición y bueno, estuvimos hablando de algo muy importante que es cómo retomar una campaña electoral en un contexto de pandemia. Y el especial cuidado y responsabilidad que tenemos que tener todos los candidatos para cuidar la salud de la gente y cumplir con las normas que dicta la autoridad sanitaria de nuestro país. Al ser candidatos, precisamente, tenemos una responsabilidad adicional. No podemos fomentar aglomeraciones y tenemos que cumplir con normas y con protocolos que ya están siendo redactados en conjunto con los partidos que integran la coalición de gobierno y tomando, por supuesto, todas las recomendaciones que hace la autoridad sanitaria. En la candidatura de la coalición estamos convencidos de que la mejor manera de intercambiar ideas es sentarse entre los candidatos y contar la visión que cada uno tiene para el departamento y para la ciudad de Montevideo. Fue por eso que en instancias en que el candidato del Frente Amplio, que hoy es favorito, estaba dando una entrevista en el TNH4, nosotros pusimos que seguíamos interesados en generar una instancia de debate. Por supuesto que vamos a formalizar nuestra intención de hacer esto con todos los candidatos del Frente Amplio, porque consideramos que hay dos visiones de gobierno y de gestión de Montevideo. Una es la del gobierno de coalición y otra es del Frente Amplio. Entonces debería procederse a un debate entre ambas partes, porque son dos visiones para un mismo departamento.